Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de CB24 Noticias. Soy Alejandro Ramírez y desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo, iniciamos con la información. Ya en Nicaragua está todo listo para que inicien las jornadas de reconciliación y diálogo nacional que ha reconvocado el gobierno del presidente Daniel Ortega y en el que están convocados empresarios, la iglesia y la sociedad civil. A esta hora tenemos vía a Facebook Live a Josué Garay, vocero de la articulación de movimientos sociales de nicaragüenses en Costa Rica. Josué, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Saludos a toda la población nicaragüense que también se conecta a la transmisión de ustedes. Gracias, Josué. ¿Cómo ven ustedes este nuevo intento de sentarse en una mesa de diálogo? Te pregunto porque el año pasado no hubo acuerdos, no se concretó nada en el intento de acercamiento. Por el contrario, muchos de los participantes en ese diálogo ahora están presos o están en el exilio. Claro, a diferencia del diálogo que ocurrió a mediados del año pasado, se diferencia este porque es una negociación donde ahora existen precondiciones básicas para poder sentar con el régimen de Daniel Ortega. En esta ocasión hay una participación más amplia de los empresarios. Nosotros siempre estamos pensando de que para poderse sentar con Daniel Ortega se debieron tomar medidas por lo menos o precondiciones, al menos la básica que es la liberación de las presas y presos políticos. Pero al final de cuentas nosotros creemos y tenemos firmemente la opinión de que no se puede realizar una negociación a espaldas del pueblo. Entonces, José, ¿realmente tienen una expectativa alta respecto a este diálogo? Ya dijiste, hay presos políticos, no van a ser liberados, pero tienen que dar el paso porque no pueden negociar a espaldas del pueblo. En definitiva, las exigencias de nosotros siempre han sido la garantía ante todo de que esta negociación para que sea legítima debe cumplir por lo menos con ciertas condiciones o ser antecedida por ciertas condiciones demandadas por la ciudadanía en general. No solo por una parte de la sociedad civil o de la empresaria nicaragüense, sino con las organizaciones que ya están organizadas, valga la redundancia. Ya mencionamos algunos de los grupos que estarían participando en estas negociaciones, podríamos llamarlas de esa manera. ¿Quiénes específicamente van a participar en la mesa de diálogo? Se sabe que iban a escogerse a los dialogantes. Sí, exactamente. En el diálogo van a participar, en su mayoría son empresarios, hay personas de la sociedad civil, hay también un grupo de estudiantes y también políticos, que es el caso de José Paleta, así como también algunos analistas como el doctor Carlos Tunerman y Ernesto Medina. Entonces, en esta ocasión la negociación, porque no se le puede llamar diálogo si no es una mesa de negociación, va a participar, ya no como en el diálogo del año pasado, va a participar el nuncio nicaragüense, que el nuncio a Gualdemar Stanislav y el cardenal Leopoldo Brenes. Pero, ¿cómo no van a ser mediadores si no solo van a ser testigos? Entiendo. ¿Y cómo ven, más bien cómo reciben esta noticia de un nuevo intento de negociación los nicaragüenses en el extranjero, los que han tenido que exiliar después de los diálogos anteriores? Creemos de que pronto se tiene que encontrar a como sea una salida de forma cívica y pacífica, una salida a la crisis que ya envuelve a Nicaragua desde hace 10 meses y esta mesa de negociación tiene que dar pauta para la libertad de los precios políticos, para la garantía de derechos como movilización, manifestación, libertad de prensa, libertad de expresión, así como garantías del retorno seguro para quienes nos encontramos en el exilio. Parece aquí que el punto crítico es la liberación de los presos políticos, que por lo que entendemos entonces no ha sido una condición para iniciar este acercamiento. Nosotros siempre hemos estado fomentando la exigencia de que necesitamos la liberación de las presas y presos políticos porque sabemos las difíciles condiciones en las que ellos se encuentran, los golpes, las agresiones que a diario reciben, así como las torturas psicológicas. Por ende creemos que lo primordial antes de sentarse en una mesa de negociación es exigir también a esta liberación de nuestras hermanos y hermanos que, dicho sea de paso, ellos perdieron su libertad injustamente solo por manifestarse en contra del régimen, por levantar una bandera o por ser críticos en las redes sociales. José, además de liberación de presos políticos, ¿cuáles son los temas específicos que estarían tratando en esta mesa de negociación? José, las demandas por parte de organizaciones como la articulación de movimientos sociales es la restauración de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, el reingreso a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos como la CDAH, el MECENI, el GIEI o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el cumplimiento de todas sus recomendaciones, así también como la reapertura de las organizaciones nacionales de derechos humanos y la restitución de sus bienes y que fueron incautados injustamente. Excelente, José, por cierto, estaremos dando seguimiento a este acercamiento entre gobierno y representantes de distintos bloques del país. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el seguimiento. Agradecemos a José Garay, vocero de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragüenses, capítulo Costa Rica. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias.